Gracias. Es increíble el nivel de corrupción que hay en Morena. Es brutal el nivel de corrupción que hay en la familia de López Obrador. Gracias a investigaciones periodísticas, hoy sabemos que Pemex le dio dos contratos a los primos de los López Beltrán, dos contratos multimillonarios. Sabemos que del dinero de los mexicanos les dieron 190 millones de pesos a los primos de los hijos del presidente. ¿Saben de cuánto es ya la cuenta de la corrupción del clan López Beltrán? Casi mil millones de pesos, mil millones de pesos de los impuestos de los mexicanos para el clan de los hijos del presidente. ¿Y todavía se atreve Claudia Sheinbaum y López Obrador a descalificar la marcha? ¿Se atreven a decir que son bots pagados aquellos que dicen narcopresidente? ¿Qué no ven que el país está ensangrentado? ¿Qué no ven las masacres que todos los días hay en México? Mientras el clan López Beltrán se está enriqueciendo, a los mexicanos los están matando. Bueno, quiero decir desde aquí, desde el Senado de la República, que esto no puede quedar impune. Vamos a presentar una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República porque estos 190 millones de pesos dados a los primos de los López Beltrán, por supuesto, que configuran delitos. Tráfico de influencias, cohecho, lavado de dinero. Por supuesto, vamos a ir a la FGR porque México no puede seguir aguantando un clan. Que por mucho que sean los hijos de López Obrador, por mucho que estén protegidos por Palacio Nacional, por mucho que se sientan intocables, en algún momento la justicia les va a llegar. Una masacre como la de Totolapan en Guerrero demuestra por qué han decidido, señores de Morena, abrazar a los delincuentes. Lo han hecho porque a cambio de eso tienen poder y dinero. Lo han hecho porque los hijos del presidente son claramente el rostro. de la corrupción de Morena. Es cuanto. Se concede el uso de la palabra…